París Hilton reza para que los días pasen lo más rápido posible y pronto regrese a su mansión para jugar con su caniche. Recuerda, la baby pija americana se encuentra en prisión por conducir algo frifi. Pero no tenemos que irnos a Los Ángeles para contemplar a la rica heredera. Aquí muy cerquita de nuestra frontera tenemos a una París Hilton en versión española, Cristina Rapado. Señores, estoy muy disgustada, porque fíjense que a veces se portan conmigo el país. Me han retirado el permiso de conducir. Y bueno, pues nada, me han puesto una multa de 1.800 euros y una retirada del permiso de conducción de un año y medio. La verdad que la culpa ha sido un poco mía, porque este día iba un poco saldívar, iba bastante borracha. Y yo, bueno, pues la retirada del permiso de conducción fue por conducir bebida, por saltar menos de cuántos semáforos. Cristina parece trivializar con un tema tan serio como es conducir bajo los efectos del alcohol. El suceso ocurrió hace un año, cuando regresaba de una fiesta con alguna copita de más. Completamente ebria, la Rapado se salta a tres o cuatro semáforos. A continuación, los agentes de seguridad se disponen a inmovilizar el vehículo. La Rapado, lejos de arrepentirse, arremete contra las autoridades públicas. Y aparte por meterme con la policía, porque una vez de que me quitaron, de que me pararon, dije, señorita, por favor, tienes que hacer unas pruebas de alcoholemia, yo muy borde, ¿dónde le hay que chupar? Y bueno, pues la verdad es que, nada, me hicieron la prueba de alcoholemia, dio positivo. Y luego encima, como yo decía, soy de flamenca, no me quedó otra cosa que decirle nada, les insulté. Le dije que no sabían quién era yo, que eran los muertos de hambre. Su responsable conduzco delante del volante no es tan solo lo que comparte con Paris. A ambas rubias despampanantes y al gorteras le encanta la carretería exclusiva. Yo me he comprado en mi plaza, carísimo. Me he comprado un deportivo súper caro y a ver quién lo conduce. Pero voy a tener que dejar en el chale de mi casa. Después de escuchar este escalofriante testimonio, Cristina se atreve incluso a decir que es una víctima. Es que yo parece que tengo la negra en este país. Yo creo que es porque soy rubia. Pero morena, seguro que no me lo retiraban.